Un fuerte aplauso al espectacular, extraordinaria, magnífica, increíble. Ahora sí, oye, hay problema de audio. Oye, ¿cómo la están pasando? No se lo esperaba, ¿no? Algo de entretención. Ahora sí, ¿estamos listos a la hora? Hay problema de audio. A la puerta de tres les presento, grito, aplauso, sirvido. El amigo que está ahí tira la guagua para arriba, aplaude, agarra la guagua, bueno. Vamos a dejarla acá, ¿ok? Ahora sí, señoras y señores, esa es. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? La música, quiero escuchar que suena la música para que la descarga. Ya, ya está lista la música. Ahora, recibaos con un fuerte aplauso. Ah, ¿estamos listos? Sí. Con un fuerte aplauso a Laura.